¡Muy buenas, corazones! Espero que estéis todos muy, 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 muy bien. Os mando miles de besitos. Bueno, corazones, pues esta vez os traigo un vídeo con una receta deliciosa. ¡Se os va a ser a boca agua! Es una tarta de piruletas. La verdad que está súper, súper buena. Es un pecado. Así que esta tarta de piruletas la podéis hacer para una ocasión especial, un cumpleaños, un aniversario, el día de San Valentín, para lo que queráis. La verdad que es muy, muy, muy fácil de hacer. Yo lo voy a hacer con Thermomix y con el speech de Tupperware. Pero podéis hacerlo perfectamente a mano, sin ninguna clase de complicación. Así que si quieres ver cómo es esta tarta de piruleta que está de rechupete, quédate y vamos con el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, corazones, os voy a enseñar lo que vamos a necesitar para hacer nuestra tarta de piruleta. Lo primero que vamos a necesitar va a ser, para hacer la base, va a ser 200 gramos de galleta digestible o cualquier otra galleta que utilicéis. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla y luego para la mousse vamos a necesitar 500 mililitros de nata, 2 yogures griegos. Vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, que lo voy a sacar ahora mismo porque se me había pasado el azúcar. Aquí está, 100 gramos de azúcar. 100 gramos o si os gusta un poquito más dulce o menos dulce, ya es a vuestro gusto. Vamos a necesitar gelatina, 7 hojitas de gelatina. Yo tengo esta de Dr. Eker, podéis utilizar la gelatina que más os guste. Es piruletas, que es la estrella de esta tarta, porque es una tarta de piruletas. Y vamos a necesitar 10 piruletas de esta. Y 150 mililitros de agua y vamos a necesitar 100 mililitros de licor de piruleta. Pero como me ha sido imposible encontrar el licor de piruleta porque no lo he podido encontrar y está todo cerrado, pues lo podemos sustituir por 100 mililitros más de agua y 3 piruletas más. Y después para la cobertura necesitaremos 8 piruletas más, como estas, 250 mililitros de agua y otras 4 gelatinas de neutra. Como no, lo voy a hacer en un molde de corazón que tengáis. Otro bol para hacer la mezcla y aquí es donde voy a hacer la nata que necesitamos. Mirad como va esta tarta de chuche, ya está casi agotada. Bueno, así que nada corazones, pongo el trípode y empezamos con la receta. Vamos a incendiar la Thermomix. Bueno, creo que así me veis perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es hacer la base de lo que es nuestra tarta, que como he dicho lleva 100 gramos de mantequilla. Vamos a poner el peso. Yo voy a echar esta que es de la que yo utilizo de tulipán. Podéis echar la que utilicéis en casa. A ver si lo puedo abrir. Aquí. Voy a coger una cucharita. Y le vamos a añadir 100 gramos. Vamos a ponerla ahí. Así. Y me falta 20 gramos más. Perfecto. Le vuelvo a dar a tara. Lo quito. Y ahora necesitamos 200 gramos de galletas. Yo voy a utilizar esta digestiva, pero podéis utilizar la galleta que tengáis en casa o que más os guste. Le vamos a añadir 200 gramos de galletas. Mirad, esta es la que yo estoy utilizando de la marca Día. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra tabladera. Y lo vamos a poner 15 segundos. Velocidad 5. Vamos a ponerla ahora del otro 15 segunditos. Y le vamos a poner la velocidad que vaya del 5 al 10. Vamos a poner la velocidad que vaya del 5 al 10. Vamos a ponerla. Vamos a poner la velocidad que vaya del 5 al 10. Movemos así un poquito. Perfecto. Mirad, corazones, ya tenemos nuestra base Así que lo que voy a coger ahora Es a coger Nuestro molde Le voy a coger un poquito de papel Para horno Aquí lo tenemos Voy a abrir nuestro corazón Y le voy a poner nuestro papel de horno Así Cerramos Y mirad, ya se queda forradito ¿Lo veis? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra mezcla Y la vamos a echar en nuestro corazón Así Que no queda absolutamente nada en el vaso Vamos a dejar el vaso lo más limpio posible Para aprovechar absolutamente todas las galletas Así Mirad Ahora Vamos a ir con nuestra espátula Bueno, mejor lo voy a hacer con una cuchara Con la que tenía aquí Y vamos a hacer la base Vamos a aplanarlo todo Que más o menos pues Tenga todo el mismo grosor Y la misma cantidad pues de galletas Vamos a ir así Vamos a ir así amasando Vamos a ver Así Que no quede mucho por un lado y por otro Pero no Más o menos Porque quede lo más Parejo posible Así Vamos a aprovechar todo Y Vamos a ir Vamos a ir Bueno, corazones, pues ya tenemos nuestra base bien amasadita, bien colocadita y más o menos todo del mismo grosor. Pues esto lo reservamos. Vamos a quitarlo de aquí y lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer lo que es el amus. Ponlocamos nuestro vasito en la telomil. No sé si veis bien, yo creo que sí. Ahí. Y ahora le vamos a poner 500 ml de nata montada. No, espérate. Ahora vienen las piruletas. Traigo piruletas por aquí, muchas piruletas. Bueno, vamos a coger y vamos a poner, como ya había dicho que no tenía el licor de piruleta porque no lo he encontrado y pedirlo por internet, pues me llegaba súper tarde. Así que vamos a coger y vamos a sustituirlo. Le vamos a poner... Vamos a empezar a abrir piruletas y le vamos a poner 13 piruletas. Uf, a ver si podía abrir las piruletas. Madre mía, con las piruletas. Bueno, pues lo que voy a hacer es partirla y le voy a ir metiendo las piruletas. ¿Os parece bien que me quede aquí partiendo piruletas y ahora volvemos? Bueno, grazones, pues ya he cogido otras piruletas. Mirad, esto así como ha quedado. Yo le he añadido dos piruletas más porque como los palitos se han quedado con bastante caramelo, pues le he puesto dos piruletas más. En total han sido 15 piruletas. Ahora que vamos a añadirle. Esto lo retiramos. Ahora le vamos a añadir lo que es los 150 de agua, pero como no teníamos el licor, hemos tenido que poner otros 100 mililitros de agua. Así que son 250 mililitros de agua. Se ha parado la termónica. 250 mililitros de agua le vamos a poner. Ponemos el peso. Aquí, ponemos el peso. 250 mililitros de agua. 250 mililitros de agua. Perfecto. Vale. Y ahora lo que cogemos es, con las piruletas que tiene y el agua, vamos a cerrar lo que es la termomil. Y le vamos a ir poniendo 6 minutos. Yo luego la receta la dejaré en comentario escrita. 6 minutos. Ahí. Le vamos a poner de temperatura 70 grados. 70 grados. Y le vamos a poner velocidad 2. Bueno, pues ya terminados. Ya tenemos aquí nuestras piruletas. Que esto huele, madre mía, que bien huele. No lo podéis ni imaginar. Ahora lo que tenemos que hacer es añadirle los 7 sobres de gelatina. Aquí tengo el paquete de gelatina. Y vamos a coger, mirad las obleas. Y la voy a ir poniendo así, metiéndola en la termomil. Y tenemos que poner 8 gelatinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 obleas de gelatina. Esta la vamos a reservar porque la necesitamos para hacer luego lo que es la cobertura también de piruleta. Así que vamos a ponerlo por aquí. Y ya está. Una vez que tenemos ya lo que es la gelatina puesta. Vamos a... Que tengo aquí a mi niño que dice, ¿puedes poner una piruleta? Y se la ha llevado. Vamos a coger de tiempo y le vamos a poner 15 segundos. 15 segundos y le vamos a poner velocidad 3. No le vamos a poner temperatura porque ya el vaso tiene su temperatura. Velocidad 3. Una vez que termine estos 15 segunditos, le vamos a ir añadiendo lo que es los yogures, que lo tenemos aquí. Dos yogures griegos. Y le vamos a ir añadiendo el azúcar. Ya terminado. Así. Vamos a añadir ahora los dos yogures griegos. Los abrimos. Bueno, corazones, pues aquí tenemos los dos yogures griegos que los vamos a añadir a nuestro vaso de la termomil. Añadimos uno. Y añadimos el otro. Al ser yogures griegos, quedan mucho más cremosos. Y vamos a poner el peso. Y vamos a poner ahora nuestro azúcar. Sobre unos 100 gramos más o menos. Vamos a ir pesándolo. Ay, 100 gramos. Lo hemos puesto justito. Y ahora le vamos a tapar. Y le vamos a poner... Quitamosle el peso. Le vamos a poner 30 segundos. 30 segundos. Velocidad 4. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ya hemos terminado y ya tenemos nuestra mousse para nuestra tarta de piruleta así esta mousse la vamos a coger se ha quedado ahí un pegotillo le voy a poner en un momentillo porque se ha quedado una gotilla de la geratina sin integrarse en la mezcla así que le voy a poner durante 15 segundos 15 segundos le voy a poner 70 grados velocidad 4 la termomil por precaución siempre deja 8 segundos para enfríar miramos esto huele increíble ojalá pudierais oler que bien huele huele a piruleta y con un rosita pastel precioso de color pues lo vamos a poner en este bol que tengo aquí porque vamos a reservar y ahora vamos a hacer la nata montada pues vamos a añadir ya lo que es la mezcla así que вот está el vaso lo vamos a dejar ahí porque el vaso tenemos que hacer luego ahí lo que es la cobertura y vamos a hacer lo mismo vamos a echar piruleta, vamos a echar agua, gelatina así que esto se va a quedar así un consejo que yo no he hecho mirad, aquí está lo que es la mousse la gelatina, si podéis hidratarla un poquito antes de echarla mejor porque a mí se me han quedado unos grumitos y he tenido que poner temperatura para poder que se derrita esos grumitos de la gelatina así que esto vamos a dejarlo ahora que repose y nos vamos a poner a hacer la nata la nata yo la voy a hacer aquí con el expediche de Tupperware y vamos a necesitar 500 ml de nata para montarla yo tengo estos brip que es de la marca Día están fríos y es de nata para montar con un 35% de materia grasa no sé si podéis verlo por aquí aquí está así que vamos a abrirlo me ponemos la nata y la montamos son 500 ml esto trae 200 creo que cada bote si trae 200, así que echaremos dos botes y medio vamos a abrirlo vamos a abrir lo que es los botecitos de la nata ahí con un cuchillo mismo y vamos a ir echándola aquí dentro así estruja bien el cartón para que salga absolutamente todo así bueno, pues bueno, listo voy a poner la cámara un poquito más para acá para que podáis ver así vamos a coger otro cartoncito más vamos a abrirlo también y le vamos a añadir la nata ahí todo, todo otro listo me voy a limpiar el movimiento de las manos que me acabo de manchar de nata así y vamos por el último bote de este no tenemos que echarlo entero solamente más o menos por la mitad vamos a hacerle el corte y más o menos pues a calcular un poquito por la mitad yo creo que con eso hay bastante pues nada, ahora es muy fácil lo cerramos no le vamos a añadir nada de azúcar ni nada porque ya la mezcla que tenemos aquí de las piruletas y eso ya lleva los 100 gramos de azúcar así que por eso no le vamos a añadir absolutamente nada con una base agarro y con la otra voy girando y nada así montamos la nata en un momento hacemos ejercicio y no gastamos electricidad a mí me encanta cuando la nata va empezando a montarse vas notando como que cuesta un poquito más darle a la mezcla mirad, mirad como va todavía le queda un poquito más bueno, pues mirad ya tenemos la nata montada una milla más y listo nata montada lo que vamos a hacer es reservarlo tenemos aquí lo que es lo que hemos hecho antes que la nata montada la vamos a poner aquí y la vamos a envolver con movimiento envolvente lo vamos a mezclar pero primero voy a hacer lo que es la cobertura y ahora seguiremos con este paso para la cobertura que voy a utilizar pues volvemos a echar 250 mililitros de agua aquí tengo el agua 250 el peso ahí le vamos a echar las piruletas las tengo por aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho pero para que quede con un sabor intenso y un color intenso le voy a añadir cuatro más en total doce piruletas le vamos a poner lo cierro yo lo que hago para que me sea más fácil es que golpeo aquí la piruleta y ya le giro y directamente pues la he hecho ya partida dentro así se queda el trocito este aquí pegado pero no no podemos quitarlo así que voy a coger voy a seguir echando las piruletas a ver ahí voy a seguir echando las piruletas aquí dentro y cuando ya las tengas todas las piruletas volvemos ya tenemos todas nuestras piruletas aquí con nuestro agua y ahora lo que vamos a coger es a ponerle seis minutos seis minutos lo vamos a poner setenta grados velocidad dos de mientras que se va haciendo lo que es la cobertura para nuestra tarta vamos a coger y vamos a ir poniendo lo que es la nata en nuestro bol donde tengo reservado lo que es la mousse y vamos a ir mezclándola con movimientos envolventes vamos a a quitar toda la nata que hay por aquí y ahora vamos a añadir pues toda la nata que tenemos aquí toda la que tengamos la vamos a ir poniendo así vamos a mezclarlo con movimientos envolventes así con mucho cuidado con más en laperto Cuando esté completamente todo integrado Ya lo pondremos en nuestro molde Encima de nuestra base con galletas y mantequillas Que ya teníamos preparado Ha cogido un colorcito un poco rosadito, no mucho Mirad como está quedando La verdad que las piruletas huelen impresionantes Pues esto me temo que ya está Perfecto Pues ahora lo que vamos a hacer Es ponerlo aquí en nuestro molde Lo vamos a poner aquí Voy a poner la cámara así Vamos a ponerlo ahí con nuestro molde Y vamos a echar nuestra mezcla Vamos a darle un par de golpecitos Para que se nivele A ver Que más o menos esté todo por igual Está buenísimo Súper, súper, súper bueno Lo que voy a coger ahora Va a ser meterlo En el frigorífico Y dejar que se enfríe Y aquí ya va a terminar nuestra cobertura Vamos a seguir ahora Haciendo nuestra cobertura para nuestra tarta Ya tenemos derretido lo que es las piruletas con el agua Y ahora tenemos que coger y poner la gelatina Bueno, la gelatina Aquí tengo pues 5 bleitas De gelatina Que lo que voy a hacer pues es Partirla por la mitad La voy a meter un segundito En un recipiente con agua Así un segundito, un momentito nada más Para ablandarla un poquito Así, la ponemos Ya se está ablandando Vamos a ponerlo Dejamos un momentito lo que es la gelatina ahí Vamos a quitar la tapadera Os voy a enseñar Mirad Esta es El color de la gelatina Voy a darle Otros 6 minutitos A 70 grados Velocidad 2 Y le voy a añadir Estas dos Piruletas Que me quedan Bueno, corazones Pues lo que vamos a hacer ahora Es añadir La gelatina Que la tengo ya aquí La añadimos Sin la gelatina Intentando que No Llevarnos Mucha agua Y le vamos a poner 15 segundos Velocidad 3 Vamos al cubilete Y vamos a programar 15 segunditos En velocidad 3 20 segunditos Vamos a ver Vamos a ver estaba limpiando la cuchara vamos a ver que tal está vale está todo mirad así la tarta la tenemos en el congelador que se me había olvidado me habéis equivocado la tenemos en el congelador voy a mirar como está y si no pues la dejamos un poquito más y luego cuando vaya a echar ya la cobertura os sigo grabando bueno corazones pues como se ha quedado un rosa muy flojito le voy a añadir un poquito de colorante alimenticio de este que tengo aquí pero nada le voy a añadir una mitinilla de nada porque esto sí que da color lo es una mitinilla de nada para que le dé ese ese colorcito rojito que quiero que tenga la cobertura ahora vais a ver la diferencia de color mirad ahora que colorcito más rojito se ha quedado ahora ya sí que sí bueno pues vamos a a esperar que esto enfríe un poquito y voy a ver cómo está el molde con nuestra mousse recuerdo que lo tenemos recuerdo que lo tenemos en el congelador vamos a sacarlo mirad está todavía un poquito le falta un poquito así que vamos a dejarlo todavía en el congelador unos 15 minutillos más y vamos a esperar que esto se seque un poquito se seque se enfríe un poquito bueno ya tenemos lo que es la cobertura vamos a dejar que enfríe un poquito tengo la tarta en el congelador y en cuanto tenga unos 15 minutillos más en el congelador entonces pondremos la cobertura bueno pues aquí tenemos nuestra tarta vamos a empezar a echarle ya la cobertura voy a poner aquí la cucharita a ver de qué manera que me podáis ver para que no caiga directamente perfecto y ahora esto lo vamos a volver a meter en el congelador hasta que esté completamente sólido que tú puedas tocar y no se te quite yo calculo que sobre media hora más o menos y mirando y mirando